Fue terrible lo de ese día, me da mucha pena por la familia de al lado, fue totalmente damnificada. No tienen que esperar que haya una vida humana perdida para que tomen carta en el asunto. A la gente no le falta porque habla. En Cerro Navia se vive un nuevo y áspero conflicto entre vecinos. Se trata de la seria denuncia en contra de don Nelson Contreras, quien es acusado de ocasionar tres, sí, tres incendios en su barrio. Uno de ellos habría sido en su propia casa, generando la impotencia y el temor entre sus vecinos. Para mí no más factible que este caballero lo internaran en algún lado, porque ya no es solamente un peligro para su familia, sino que para la gente en el entorno. ¿No cree usted que puede ser la solución? Que lo internen. Él ya es la tercera vez que lo hace. La primera vez se pudo apagar. Nunca llegó bombero en ese sitio porque no fue tanto, pero ahora ya arrasó con todo. Ella ha ido a todo, a todos los medios que se podía ir, al COSAN, al consultor, a todo, 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 todo. Pero dicen que como él tiene momentos de lucidez y otros momentos que ya él no entiende, entonces por eso no lo pueden internar. Estas fuertes acusaciones en contra de don Nelson nos obligaron a conocerlo personalmente y profundizar así en su historia de vida. Nos invitó a su casa y nos expuso dónde y cómo vive. Tengo mi pieza y yo donde tengo una camita y... Claro. Y ahí tiene su mesa. Tengo una mesita cuando llego, me sirvo cualquier cosita. Claro. Así es que no paso... Porque yo siempre, como se llega a la hora de doce, paso a la hora de colación, como a la hora de colación es más barata la... Juego el dominó, una rayuela y me sirvo un... Un copetito, pero... Ahí no más. Un poquito, un poquito. Sí, porque... Nunca se pasa de revoluciones, ¿no? No. No. Es controlado. Claro, porque si pasara así, que no es porque le estén dando y hasta... Claro. Porque yo me he fijado en otras personas que porque le están dando no le toman ni gusto lo que están dando, no se sabe lo que... Usted le toma el gusto. Hay que tomárselo porque si no, ¿para qué en ese caso tomo agua? Oiga, don Nelson, tocayo mío, ¿y usted lo vienen a visitar acá? No. ¿No? ¿Su familia, amistad, gente acá del barrio, vecino, no? No. ¿Pasa solo acá? Sí. Además de las acusaciones de tres incendios intencionados con que lidia día a día don Nelson en su barrio, también es acusado de poseer el mal de Diógenes, vivir en la insalubridad y traspasar todos estos perjuicios a sus vecinos. Puestos de fierro acá, cartón, vemos harto cartón, botellas, vidrio. Botellas para el vidrio, ¿eh? Yo les muestro los sacos, nada para estarle mintiendo. Claro. ¿Y usted les junta acá, recorre, los encuentra y los mete en bolsita, en saco, en cajoncitos, ¿no? Sí, tal como está aquí. Ya. Junto un poquito y ya está. Si no tengo nada, llevo, ah, voy a ir a vender esto, que tengo más, que tengo más botellas, ya, voy. Claro. Un saquito, una cuestión de los llevo y como tengo cercanos de vender, así que los vendo. No obstante, la gran cantidad de vecinos que está en contra de la permanencia de don Nelson son cerca de sus casas, hay otros que lo apoyan y lo quieren ayudar por ser un hombre entrañable y muy querido en el sector. Don Nelson se conoce, pero toda la vida, yo que tengo uso razón, y por lo tanto lo que le pasó a él fue bien trágico. Y aquí la gente, los vecinos han ido harto en un bingo, le fue bien, se están comprando materiales, y la idea es ayudarlo en torno a que pueda realizar su vida. Hicieron un bingo. ¿Para qué hicieron el bingo? ¿Para ayudarlo? La gente está muy preocupada por él, porque es muy querido. Francamente, pudimos ser testigos en primera persona que el supuesto malo de la película es una persona amable, agradable, serena y cordial. Al menos así se comportó con nosotros, otorgándonos incluso la confianza de darnos a conocer su fuero más íntimo. Usted ya se cató a la noche en esta casita, ¿no? En ese colchón. Sí. ¿Y le gusta vivir así, sinceramente? Bueno, y si no tengo otra manera en qué ir, voy a decir que tomo ir, no tomo agua, ¿eh? Bien. Salud, pues. Oiga, don Nelson, es cierto, ahí me llegó esa noticia de que usted incendió acá su casa, o es mentira eso. La verdad, ¿eh? Es mentira, cómo voy a querer, mire, mi hijo de esta pieza la voy a querer incendiar. Sin embargo, sus vecinos, comprensiblemente afectados por los incendios y los verdaderos desastres que ha generado don Nelson, solo quieren que se vaya o que lo ayuden, que lo ayuden con algún tratamiento. Pero imagínese que ya como es tercera vez, ahora que hay una vida humana. Las llamas ya sobrepasaban varios metros en nuestro techo, pero sí, como pueden ver, afectaron con unas latas arriba y se quemaron los muebles. Y miedo, como miedo de que haya un incendio como el que hubo, y que ellos, imagínate, ellos, que se quemen. Claro. Si hay gente con niños y todo al lado. ¿Se le debe prestar ayuda entonces definitivamente a don Nelson? Por favor, si le prestas ayuda. Esta es la tercera vez que él... ¿Tercera vez? La tercera vez que ella le hace de manifiesto este fuego. Anteriormente lo había hecho, pero no fue tanto como pueden ver ahora que quedó sin casa. Él no es un animal, es una persona, obviamente. Ojalá darle un tratamiento, que eso es lo que incluso la hija pide. Un problema verdaderamente de extrema complejidad. Por un lado está el drama humano que padece don Nelson Contreras, y por el otro el daño hacia los demás que él ha propiciado. ¿Qué haría usted? ¿Qué decisión tomaría como vecino considerando que hasta sus hijos podrían estar en riesgo? Entérese en vivo de la resolución de este caso en Mañaneros.